¡Suscríbete al canal! Están llenos de vida pero no te ven, no te ven Y vas a llorar, vasos llenos de interrumpen Quizás ella nunca sabrá Que dos amigos brindan en una tarde de soledad Siempre me hablaste de ella Siempre me hablaste de ella Siempre me hablaste de ella Huellas del recuerdo Las hojas muertas de aquel otoño Y las lágrimas que duelen más Y las lágrimas que duelen más De gente que habla en otras mesas No se miran ni sonríen Te cansaste de viajar Me decís Me regreso a casa Te tendrás que cuidar Siempre me hablaste de ella 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 Siempre me hablaste de ella